Conéctese de una vez a la tecnología o simplemente renueve los sistemas de computación de su hogar u oficina. TV Store le invita a adquirir mucho más que una computadora full equipo. Llame ya y ordena un sistema de computación de altísima calidad, comparable con cualquier marca reconocida del mercado, al irresistible precio de la venta directa. No se confunda con piratas, exija calidad con total economía. Ordena un sistema computarizado, compatible, completo y actualizado como este. Intel Celeron Pentium a 333 MHz, 32 MB de RAM, disco duro de 6.4 GB, kit multimedia de 36X, dos cornetas de 80W, fax modem de 56K, monitor de 14 pulgadas, mouse, teclado Windows, dos puertos seriales, floppy drive de 1.44 MB, tarjeta de video de 4 MB, un micrófono, Windows 98 preinstalado y tres años de garantía. No se confunda con esos vendedores de equipos y que baratos, que luego no dan la cara. Nuestra oferta está garantizada por tres años y con servicio post-venta de por vida. Únase a la tecnología con absoluta confianza. Ordene su computadora con todo el equipo instalado, al irresistible precio de la venta directa, sin recargos dudosos. Navegue hacia el mundo de la tecnología con el poder y la confianza de los sistemas compatibles, abiertos y con capacidad para crecer. Llame ya al 232-800-2 de TV Store y reciba toda una computadora al irresistible precio que ve en pantalla. O si prefiere, solicite financiamiento a 6 cuotas de 139.990 bolívares. Llame ya y ordene alta tecnología con la garantía y respaldo tecnológico. Es TV Store 232-800-2.